Hola a todos, los saludo de nuevo para una sesión de cómo configurar Analytics Plus. En esta ocasión les mostraremos cómo integrarlo con productos de Manage Engine de manera nativa. ¿Cuál es la ventaja o finalidad de integrar Analytics Plus? Analytics Plus analiza automáticamente los datos de las soluciones de Manage Engine y ofrece informes de inteligencia empresarial, lo que le ayuda a tomar mejores decisiones todos los días de manera más rápida. Aquí les presentamos los productos que se integran de manera nativa con Analytics Plus. Integraremos ServiceDex Plus con Analytics Plus. Dentro de ServiceDex Plus en la pantalla de administrador nos dirigimos a la parte inferior de las opciones y seleccionamos análisis avanzado. Habilitamos la opción de análisis avanzado, después damos clic en la opción de configurar la integración de analítica avanzada. Posteriormente, ingresamos los datos de configuración correspondiente, así también desde cuando deseamos que sea la sincronización y damos clic en el botón guardar y sincronizar. Aceptamos la confirmación de sincronización. Y listo, ya tenemos nuestra sincronización lista. Integrando Manager con Analytics Plus. La primera fase para la conexión de Manager con Analytics Plus es en la pantalla principal, damos clic en el menú configuración, después clic en la opción de API Resc, copiamos la clave que se nos muestra y después dentro de Analytics Plus damos clic en Import Your Data, seleccionamos la opción de OpManager, escribimos la dirección URL donde se encuentra ubicado OpManager incluyendo el puerto del mismo. En el espacio, pegamos la clave que anteriormente copiamos y seleccionamos desde qué fecha necesitamos sincronizar la información y cada cuánto será el lazo de sincronización. Damos clic en Sync Now. Esperamos a que la conexión se finalice y podremos acceder a nuestro espacio de trabajo. En él, podremos cambiar el nombre del espacio y podremos ver los dashboards, reportes, etc. Integrando Desktop Central con Analytics Plus. Dentro de Analytics importamos información de la misma manera como lo hemos hecho anteriormente y damos clic en el cuadro de la opción Desktop Central. Se muestra un recuadro con unas indicaciones y damos clic en el botón Next. Ingresamos la información de conexión de servidor de Desktop Central. Le recomendamos utilizar la cuenta de administrador local. Posteriormente, damos clic en el botón azul que dice Autentificar Desktop Central. Ya que la sincronización se completa, se nos indica qué módulos se requiere de sincronizar. Podemos seleccionar unos o varios módulos. Cada cuanto nosotros necesitamos que se realice la asignación y damos clic en el botón Create. Al confirmarse la conexión damos clic en el botón OK y ya podremos ver nuestro dashboard, reportes, etc. Integrando Application Manager. Dentro de Analytics damos clic en el botón de Importar Información. Seleccionamos la opción de Application Manager. Al abrir el recuadro de configuración, ingresamos los datos de conexión del URL del servidor de Application Manager. Para que la conexión sea exitosa, necesitaremos generar una llave. Para esto tenemos que generarla dentro de Application Manager. Dentro de Application Manager nos dirigimos a la pantalla de administración y damos clic en la opción de API REST. Pulsamos la opción para generar la llave API. Al hacerlo, copiamos la llave y lo pegamos en el recuadro de configuración de Analytics Plus. Seleccionamos desde cuándo deseamos tener la información, cada cuánto se sincronizará y en qué espacio de trabajo lo deseamos colocar y sincronizamos. Ya que se genera la conexión, podremos ingresar a nuestro espacio de trabajo, donde podremos tener acceso a nuestra información, como Dashboard, Reportes, etc. Integraremos Support Center. Dentro de la pantalla de administración, damos clic en la sección de Aplicaciones y Complementos. Damos clic en Análisis Avanzado. Posteriormente damos clic en el botón azul que dice Configurar Análisis Avanzado. Ingresamos los datos del servidor donde se encuentra Analytics, así como las credenciales de acceso. Al finalizar, seleccionamos desde cuándo necesitamos la insincronización, guardamos y esperamos a que se sincronice. Integrando PAM 360. Dentro de Analytics Plus damos clic en PAM 360, damos clic en Next. Ingresamos la información del URL y generamos el token, el cual nos llevará a la pantalla de ingreso de PAM 360, lo cual deberemos hacerlo con nuestras credenciales correspondientes. Dentro de la pantalla de PAM 360, damos clic en el botón de Autorizar, copiamos lo que es el token de autorización, copiamos, cerramos nuestra pantalla, lo pegamos en el recuadro correspondiente, Autorizamos PAM 360, se nos muestran los módulos, desde cuándo necesitamos la sincronización, cada cuándo necesitamos limpiar la información y cada cuándo necesitamos que se haga la sincronización. Damos clic en Crear y listo, damos OK, confirmando lo que es la sincronización. Aquí, como veramos, ya tenemos acceso a toda nuestra información. Ahora, integraremos Password Manager Pro. De igual manera, seleccionamos en ImproJuData, Password Manager Pro, siguiente, ingresamos la información de donde se encuentra la URL, generamos el token y de manera similar a PAM 360, vamos a generar lo que es el token ingresando a nuestro portal. Vamos a autorizar la conexión, copiamos nuestro token, podemos hacerlo directamente con el icono de copiar o clic derecho. Cerramos nuestra pantalla, pegamos la información del token y autorizamos Password Manager Pro. Podemos hacer la misma selección de información y opciones que anteriormente lo hicimos con PAM P60 y damos clic en Crear. Listo, confirmamos la conexión. Y tenemos acceso ya a toda nuestra información de PMP, tal como Dashboard, Reporters, etc. Y así como se muestra, son de sencilla las integraciones de Analytics Plus con otras soluciones de Manage Engine. Hasta pronto.